Es cierto que el juego de apuesta en general tiene un potencial de riesgo y la apuesta deportiva, como juego de apuesta que es, también lo tiene. Además, en el caso de la apuesta deportiva, hay un componente muy importante a tener en cuenta y es que es el juego de apuesta más normalizado, que está más aceptado socialmente. Muchas veces, incluso los más jóvenes, niños, adolescentes, pues les parece que es una actividad saludable relacionada con el deporte. Por tanto, ellos, que muchos son muy aficionados y practican deportes y que creen que tienen muchos conocimientos o igual los tienen, pues pueden pensar erróneamente que es una actividad sin problema o sin riesgo. Por tanto, hemos de ser conscientes que sí provoca adicción y, sobre todo, por esta minimización en la que es fácil caer. SOS Sport